el alma renace en cada nueva encarnación aún así su esencia más pura y sutil se mantiene en ella en tiempo y espacio y junto a ella otras almas se mantienen en nosotros en cada experiencia vivida ya que su presencia en nuestras vidas siempre trae un porqué y un para qué hoy quiero acompañarte en un viaje regresivo hacia la comprensión y la identificación de estas almas que te acompañan almas enlazadas a tu vida con el único fin de evolucionar así que recuerda no juzgar nada de lo que veas o sientas y recuerda que solamente tú debes identificar este mensaje busca un lugar donde te sientas cómoda o cómodo es fundamental que tu entorno cercano se encuentre libre de distracciones o sonidos extienda tu cuerpo y busca una postura corporal plenamente cómoda para ti cierra tus ojos y por hoy no tengas más expectativa que la de dejarte llevar respira coge aire retenlo y exhala con calma coge aire y esta vez se más consciente del proceso y retenlo siendo consciente de la presencia de este aire en tus pulmones y exhala con calma poniendo atención al recorrido que crea este aire coge aire coge aire y retenlo exhala con calma y retenlo coge aire de forma mucho más profunda retenlo siente y observa qué ocurre en tu cuerpo y exhala y exhala dejando salir de tu cuerpo todo aquello que hoy no necesites descansa de nuevo coge aire y visualiza su recorrido retenlo y visualiza de forma profunda este aire retenido en tus pulmones exhala exhala de forma profunda una última vez coge aire retenlo y exhala con una suave calma y descansa estás en calma en paz en equilibrio con todo observa tu cuerpo observa tu cuerpo observa las sensaciones que produce en él cada respiración realizada y como un mensaje interno envía esta sensación de paz a la zona de tus pies empezando por cada uno de sus dedos siente cómo se relajan atravesando las plantas de tus pies pasando por tus talones extendiéndose hacia tus tobillos y de nuevo coge aire retenlo y al exhalar extiende esta sensación de calma hacia la parte baja de tus piernas extiende esta sensación extiende esta sensación de paz de calma hacia tus rodillas siente cómo se relajan siente cómo se liberan de toda la tensión y alarga esta sensación de calma hacia tus muslos y alarga esta sensación de calma hacia tus caderas relajándolas por completo liberándolas de toda tensión acumulada coge aire retenlo y al exhalar extiende esta sensación de calma hacia tu vientre y observa la sensación bajo la que se encuentra la parte baja de tu cuerpo y extiende esta energía de calma y profundiza esta sensación por cada órgano siente cómo profundiza en cada uno de ellos y continúa expandiéndose y continúa expandiéndose siente en él la frecuencia de equilibrio en la que vibras y deja esta sensación de paz y deja esta sensación de paz y expandiéndose haciendo su trabajo desde tu corazón y expande su sensación hacia el interior hacia el interior de tus pulmones hacia el interior de tus pulmones y extiende esta sensación y extiende esta sensación hacia tus brazos pasando por tus codos extendiéndose hacia tus muñecas y coge aire y coge aire reténlo y al exhalar utiliza este aire para extiende para extiende esta sensación hacia tus manos llegando a cada punta de tus dedos observa la sensación en cada uno de tus dedos como si de alguna forma pudieran sentir el tacto de esta energía en ellos extiende de nuevo esta sensación desde tus manos hacia tu cuello sintiendo sintiendo cómo se relaja cada músculo liberando cualquier tensión y respira coge aire retenlo y exhala con calma impulsando con este aire siente esta sensación esta sensación de calma hacia tu mandíbula siente cómo se relaja por completo y puedes sentir y puedes sentir cómo se extiende su sensación hacia tus pómulos hacia tus mejillas y siente cómo se expande hacia tus ojos liberándolos de cualquier tensión de cualquier tensión y la sensación de paz y calma se extiende hacia tus oídos profundizando en ellos y se expande por toda tu cabeza abandonando toda sensación de peso eres materia en equilibrio vibrando en la frecuencia de la calma y por última vez respira coge aire de forma profunda retenlo y al exhalar este flujo de aire se convierte en un punto luminoso que se encuentra situado sobre tu cabeza y siente como este punto de luz se extiende penetrando desde la parte más alta de tu cabeza bajo una energía de calma una energía de sanación y visualiza de nuevo la conexión entre la luz sobre tu cabeza y tu cuerpo físico y visualiza como fluye esta luz desde arriba hacia abajo entrando por tu cabeza recorriendo cada tejido y cada músculo de tu cuerpo siente como profundiza en tu cuello en tus brazos en tus manos en tu pecho visualiza visualiza su recorrido por tu columna y siente como llega hasta el vientre y se expande por tus caderas por tus piernas llegando hasta tus pies sé consciente del poder de esta luz llena de calma sanadora extendiéndose por cada célula que compone tu cuerpo profundizando liberando cualquier tensión y desde tus pies sube de nuevo esta luz desde abajo hacia arriba siente como recorre de nuevo desde las puntas de los dedos de tus pies hacia tus tobillos pasando por la parte baja de tus piernas por tus rodillas llegando hasta tus caderas hasta tu vientre atraviesa cada uno de tus órganos y al llegar a tu corazón siente como si él pudiera bombear esta luz a cada célula de tu cuerpo y esta luz profundiza hasta tus pulmones y sube de nuevo esta luz por tu cuello pasando por tu garganta y recorre de nuevo tu mandíbula tus ojos y esta luz se extiende hacia tus oídos iluminando de nuevo tu cabeza por completo y brilla en esta luz una luz de sanación de calma te encuentras en un plano seguro un lugar donde solo recibes la frecuencia en la que vibras un lugar en calma que vibra en amor que vibra en equilibrio en este momento voy a realizar una cuenta regresiva desde el número 10 al número 1 y voy a pedirte que cada número te lleve a un estado mucho más profundo desde aquí accederás a cualquier recuerdo de tu alma donde identificar aquellas almas cuyos lazos cármicos se manifiestan en tu vida actual 10 9 8 7 6 5 4 Alcanza un estado más profundo 3 Ve más profundo 2 1 Visualiza unas largas escaleras que conducen hacia abajo y comienza a bajar por ellas cada escalón que desciendes te lleva a un estado más profundo cada vez más profundo sigue descendiendo por estas escaleras hasta llegar a su final frente a ti hay una antigua puerta atraviesa esta puerta has accedido al primero de los recuerdos de tu alma voy a pedirte que observes tus manos tus brazos identifica si eres hombre o mujer identifica la ropa que llevas puesta identifica cuál es aproximadamente tu edad y comienza a observar hacia tu alrededor observa si puedes identificar algún paisaje escenario u objeto y si te encuentras en un plano terrenal identifica cuál es la época en la que te encuentras en este momento voy a pedirte que dentro de esta misma vida pasada te desplaces hasta la época de su infancia obsérvate identifica cuál es aproximadamente tu edad y observa de nuevo a tu alrededor en este momento voy a pedirte que avances ligeramente en el tiempo hasta que puedas visualizar a alguna o varias personas que te acompañen identifica qué papel ocupan en esta vida o existencia pasada ahora voy a pedirte que elijas a una de estas personas en caso de haber varias elige a la persona que más llame tu atención y obsérvala observa su rostro y sin miedo acércate a ella y pregúntale cuál es su nombre no importa si responde con su nombre pasado o con su nombre actual ¿puedes puedes identificar a esta persona en tu vida actual? y de nuevo sin miedo voy a pedirte que sostengas suavemente sus manos con las tuyas y desde la calma desde el amor pídele que te ayude a recordar siente sus manos con las tuyas y pídele que te lleve al recuerdo que considere más relevante en vuestra existencia conjunta en esta vida pasada en la que te encuentras observa cada detalle y cada sentimiento y deja que llegue a ti este recuerdo en la que te Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Cuál es la evolución que gracias a ella debe existir en tu vida presente? Gracias por ver el video. Voy a pedirte que abandones este lugar. Atraviesa de nuevo la puerta de madera. Pero esta vez accedes a una habitación con una silla justo en su centro. Así que voy a pedirte que te sientes en ella. Y desde esta frecuencia de calma. Voy a pedirte que te hagas una pregunta. ¿Qué similitudes encuentras? Entre el recuerdo pasado que se te mostró y tu vida actual con esta persona que has podido identificar. ¡Gracias! Y de nuevo voy a pedirte que te realices otra pregunta. ¿Qué debes aprender o potenciar en ti con esta persona que has podido identificar? ¿Qué debes aprender o potenciar en ti con esta persona que has podido identificar? Y de nuevo preparada o preparada o preparado, voy a pedirte que atravieses de nuevo la puerta de madera. Accediendo así de nuevo a esta existencia pasada. Y visualiza de nuevo frente a ti. A este alma que pudiste reconocer. Observa de nuevo. Fíjame ante sus ojos. Y sosteniendo de nuevo sus manos con las tuyas. Expresa de la forma en que tú sientas. Acepto tu existencia en mi vida presente. Bajo un propósito de evolución y aprendizaje para mí. Ahora soy consciente del porqué de lazo kármico que nos une. Pero una vez alcance este aprendizaje, ya no quedará una unión kármica entre nosotros. Únicamente nuestra unión será posible si puedes aportarme la comprensión, la seguridad y el amor que deseo en mi vida. Comprendo que únicamente nuestro lazo podrá separarse cuando cumpla su función. Y de nuevo de la forma en que tú sientas, desde el amor, desde la calma, despídete de este alma en esta existencia pasada. Y abandona de nuevo este lugar. Atravesando la puerta. Pero esta vez puedes ver de nuevo las escaleras. Así que comienzas a subir por ellas. Con calma. Y sigues subiendo por ellas. Y sigues subiendo hasta llegar a su final. Haré de nuevo una cuenta regresiva. Desde el número 10 hasta el número 1. Y cada número te hace regresar de forma más consciente al plano actual de tu vida. 10. 9. 8. 10. 12. 13. 11. 15. 13. Uno. Y desde aquí puedes volver a ver y a sentir de nuevo tu cuerpo rodeado por esta brillante luz y vuelve a sentir su sensación. Vuelve a sentir su calma, su sanación. Vuelve a sentir su calma, su sanación. Es probable que puedas incluso llegar a conectar de forma más fácil con esta vida o existencia pasada. Es que el acceso a estos recuerdos nos ayudan a comprender la presencia de estas personas, de estas almas en tu vida. Muchas veces, repitiéndose una y otra vez su presencia, con el único fin de aportarnos una enseñanza. Quedando así, su presencia en nuestras vidas, como un concepto opcional, por elección propia y consciente. Mantén tu lazo con aquellas almas que crean en ti. Hasta pronto.